El malo Cómo decir que no a lo que llevo adentro Y dejar que todo se lo lleve el tiempo Y cómo apartarte de mí Dímelo Ahora que te quieres ir Ya lo has pensado bien ¿Qué será de mí? Como el aire que respiro Yo por ti me siento vivo Y dime cómo arrancarte de mí Dímelo Si estoy hecho de ti Si cada palabra, cada respiro Necesitan de ti Dime Cómo arrancarte de mí Cómo arrancarte de mí Dímelo Cómo apartarte de mí Cómo evitar y no pensar en ti Cómo decirle a mis ojos que no te miren Ven a mis brazos pedirles que no te esperen Y cómo arrancarte de mí Dímelo Dímelo Cómo poder continuar Cómo arrancarte de mí Dímelo Cómo arrancarte de mí Cómo arrancarte de mí Cómo arrancarte de mí Cómo arrancarte de mí